Estamos con muchos temporales en la zona, bueno, estuvimos con alerta amarilla lo que fue el fin de semana. Por suerte, la verdad que solamente tuvimos problemas en uno de los parajes. Estaba previsto tener daños un poco mayores, pero bueno, lamentablemente, o sea, por suerte y lamentablemente a la vez solamente sufrimos problemas en el paraje Río Negro, que queda atrás de Casabindo. El resto de los lugares solamente se vio afectado por una lluvia normal, lo cual hasta beneficia las pasturas y, bueno, el próximo crecimiento de las mismas. Bueno, en primera instancia nos acercamos con el equipo técnico a corroborar y ver en el terreno mismo qué es lo que sucedió, ver por qué sucedió, porque no siempre es netamente por cuestiones climatológicas, sino que muchísimas veces depende por ahí de la condición corporal del animal, por ahí una lluvia que no fue tan fuerte, pero el animal no pudo salirte por tener una condición corporal muy baja, por estar muy flaca luego de la sequía. Así que, bueno, vamos a hacer primero una evaluación integral para, a partir de eso, ver cómo ayudar a los productores, como le digo. Si es por una cuestión como fue el caso, por ejemplo, de la ciudad de Choroja, que perdió sus llamas, tenía los animales en buen estado, fue particularmente por el granizo. Bueno, se ve, por ejemplo, en ese caso se ayudó con un refugio. En el caso de ahora del paraje Río Negro, se vio que la condición corporal de los animales era muy baja, los animales no estaban en buen estado, la lluvia no fue tan fuerte la tormenta, por lo cual a los animales les costó salir de la lluvia por la baja energía que tenían. Entonces, ahora en este lugar vamos a actuar de una manera distinta. Vamos más bien a cuestiones técnicas y a cuestiones de manejo de los rodeos. Entonces, como digo, cada productor es un mundo y a cada productor no le sirve la misma ayuda que le sirve a otro. Entonces, vamos a trabajar de manera independiente y particular con cada uno.